Desde el Buró de Bloomberg en Paseo de la Reforma, Ernesto Farril, presidente de Bursa Métrica y colaborador del Financiero, nos habla de la utilidad que el Banco de México transferirá al gobierno federal en este año. Se le conoce como remanente de operación, pero ¿de qué tamaño podría ser? Ernesto, buena tarde. Adelante con tu comentario. ¿Cómo estás, Víctor? Buena tarde. Bueno, pues quizás uno de los factores que está interviniendo para fortalecer el tipo de cambio, independientemente de las declaraciones de las autoridades de comercio en Estados Unidos y esa postura como noticia gradual de la Reserva Federal en cuanto a incremento en las tasas de interés por parte de la FED, pues bien podría ser una noticia que dentro de algunos días o semanas vamos a conocer cuánto va a ser el remanente de operación que en este año el Banco de México le va a transferir a la Secretaría de Hacienda y que viene siendo ya en los últimos tiempos un monto muy, muy importante. ¿De qué tamaño puede ser este? Bueno, pues haciendo un pequeño recordatorio de cómo ha sido esto, en el 2014 se generó un remanente de 31.5 miles de millones de pesos que íntegramente fueron transferidos a la Secretaría de Hacienda un año después, es decir, en el 2015. Ahora, en el 2015 se generó un remanente más importante de 378 mil millones de pesos, de los cuales se distribuyó hacia la Secretaría de Hacienda 239 mil millones de pesos, es decir, aproximadamente un 63% de lo que se contabilizó como remanente. ¿Cuánto puede ser este año la plusvalía o la utilidad que puede tener el Banco Central? Bueno, pues simplemente la plusvalía de las reservas podría superar fácilmente los 600 mil millones de pesos al contabilizar el tamaño de las reservas, un promedio de 175 mil millones de dólares, por el incremento del tipo de cambio que al cerrar alrededor de 20 pesos con 70 centavos, pues genera una plusvalía, quitando los gastos de operación del Banco de México y algunas otras partidas, pues sí, el remanente bruto podría ser de más de 600 mil millones de pesos. Pero, pues cuando son cantidades muy grandes, como lo vimos el año pasado, lo que puede estar decidiendo el Banco de México es incrementar sus reservas. El año pasado simplemente el monto aproximado de reservas que no se entregaron al Banco de México fueron alrededor de 140 mil millones de pesos. Para este ejercicio, para este año, pues nosotros pensamos que el total de reservas que podría quedarse el Banco de México podrían andar entre 150 a 200 mil millones de pesos y lo que se podría estar transfiriendo a la Secretaría de Hacienda para este ejercicio en relación al remanente del año 16, pues podría ser entre 380 mil a 440 mil millones de pesos. Esto es lo que estamos pensando. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer con esta cantidad que entra a la Secretaría de Hacienda? Bueno, pues creemos que lo más importante sería que se pudiera prepagar deuda con este remanente. Al final de cuentas, este es un resultado de una contabilidad primitiva, como la que usan en sí las economistas para la contabilidad de las cuentas nacionales. Una plusvalía es algo que realmente no debería distribuirse, pero así se hace por ley. Entonces, ¿en qué se debe de usar? Pues lo mejor es prepagar deuda. Si se usara en gasto, pues simplemente sería inflacionario. Por mi parte, es todo. Gracias, Ernesto. Buena tarde. Muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. En los próximos días, en las próximas semanas, tendremos ya la información del remanente de operación del Banco de México.